¡Adelante, Kevin! Sí. Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mi hija Y te juro, mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te amas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas Si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Solo una eternidad Quiero que te voy a ver Ya lo sé Mi amor Que te vas, te vas Adiós 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 Amor Adiós Amor Adiós 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 me quedé sin palabras pues lo que o sea yo les diría que pues si ya lo he dicho aquí muchas veces que pues le echen ganas de sus sueños a lo que a lo que les gusta hacer este pues que sigan adelante y pues que le echen ganas o dime algo